¿Qué es la conciencia? La mayoría juzga como malo algo que va en contra de su conciencia y como bueno lo que va de acuerdo a ella. No obstante, la conciencia de cada ser humano se forma de diferente manera y difiere en base al lugar y al tiempo. Usted forma su propia conciencia, no la hereda de sus padres, tampoco la adopta de ellos. Ahora bien, esa conciencia contiene un gran porcentaje de mentira y de principios falsos y a mayor grado de maldad existente en este mundo, la conciencia de la mayoría de las personas estará más impregnada de esos falsos valores y por eso se volverán más insensibles a la maldad. Así que la conciencia no puede ni debe ser el único patrón para juzgar el criterio de lo que es bueno o malo. Probablemente se dará cuenta que su conciencia o escala de valores antes y después de aceptar al Señor como su salvador es bastante diferente. Ahora sentirá que hacer algo es malo, mientras que antes no lo sentía de la misma manera. Y es porque su conciencia, su escala de valores se ha purificado al escuchar la palabra pura de Dios. Como su conciencia se ha purificado, hallará que lo que antes consideraba como algo normal o natural, ahora es algo malo para usted. Sin embargo, a pesar que se despoje en cierta medida de la maldad que hay en su conciencia, aún quedará un remanente y eso le impedirá obedecer en forma completa la voz del Espíritu Santo. Por eso deberá hurgar en todo rincón de su corazón a fin de hallar cualquier rezago o resto de maldad en su interior por más insignificante que sea. Gracias por ver el video.